Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a el video de hoy. Para quien no me conozca, soy el nuestro Lava Anaí Solís. Hoy quiero sentarme a platicar contigo, quiero leerte y quiero explicarte también un poquito de los alimentos que no sé si te ha pasado que consumes alguna comida y de pronto tienes mucho más hambre, que cenas cierta cosa y al día siguiente parece que no hubieras comido en días, te levantas con un hambre brutal o sientes el estómago vacío. Hay ciertos alimentos que tienen este efecto a nivel hormonal en nuestro cuerpo, así que quiero contarte cuáles son esos alimentos y cuáles nos ayudan a combatir esa hambre brutal. O sea, a lo mejor te pasa que tú desayunas y a la media hora sientes que tienes hambre o que quieres comer algo más o que comes algo y sientes que no llenas, quieres seguir comiendo y comiendo. Pues sí, hay alimentos que producen este efecto hormonal, que nos hacen sentir de esta manera, pero que además impactan en nuestra salud y en nuestro peso, porque obviamente estamos comiendo más calorías y esto nos hace, pues además de guardar más grasa, hacer picos de insulina en nuestro cuerpo, además de eso, bueno, también que son antojos de alimentos en específico. O sea, no es como que uno se coma un pepino y diga, es que quiero seguir comiendo pepino todo el día. Claro que no, ¿verdad? Son ciertos alimentos en específico con ciertas características que ahorita vamos a hablar de ellos. Aquí tengo unos ejemplos y ahorita vamos a hablar de ellos y de algunos otros ejemplos y el por qué cuando consumimos estos alimentos, nuestra hambre está al por mayor y no nos sentimos satisfechos. Déjenme les cuento, los quiero leer por aquí, escríbanme, escríbanme si ya están en el en vivo, salúdenme. ¡Hola Arley! Bienvenidos al video. Hoy platicamos de alimentos que te dan más hambre. Así que bienvenidos. Quiero leerlos y quiero también explicar el tema, así que si tienen alguna duda pueden irle escribiendo. ¡Saludos Norma! Dice excelente los batidos. Gracias. Oigan, en mi canal de YouTube, en TikTok, en Instagram también encuentran más videos de recetas y de tips. Así que bueno, por todos lados me pueden seguir como Nutróloga Anit Solís para más recetas y tips. Saludos hasta Veracruz. Hola Adela, hola Ángel Barrera. Saludos a Ecuador, Norma. Gracias hermosa. ¿Podrías hablarnos de la resistencia a la insulina? Fíjate que este tema justo vamos a hablar específicamente también de resistencia a la insulina porque tiene mucho que ver con esta hambre brutal. Ya les he hecho otros videos hablando específicamente de resistencia a la insulina. Si no lo has visto, aquí en mi Facebook encuentras esa información y también en TikTok porque les hago los videos como más cortitos. De todo lo que les hablo aquí, en TikTok les hago así como cortitito. Dice, si me pasa así, entre más como que más sientes que tienes que comer o hay ciertos alimentos. Yo les digo que parece que se burlan de nosotros la industria alimentaria cuando antes había un comercial de las papitas y decía a que no puedes comer solo una y es tan real porque los aditivos que tienen hacen que tu cuerpo quiera seguir comiendo. Saludos a Alba. Súper gracias hermosa. Gracias Yoli, se me encantan tus recetas. Sí, ahorita les voy a pasar toda la información de consulta y también del nuevo plan porque ya este primero de julio arranca el nuevo plan que es el verano pues para bajar de peso, verano healthy pero está diseñado para perder peso y grasa. Ay sí, ya sé Karol, yo también los extraño. De hecho, toda la semana he traído en la mente así mi consultorio, pesando a mis pacientes. Pero bueno, al final del video les explico para ya empezar. Al final del video nos ponemos a platicar. Vean, hay alimentos que como les contaba hacen un pico en nuestra insulina. Estos alimentos, bueno, es que conocidísimos. Todas las harinas blancas, harinas refinadas, todo lo que es pan blanco, galletas, lo que le quitaron el salvado. O sea que queda simplemente la harina blanca sin esa fibra. Lo que es bajo en fibra hace que tu glucosa se eleve mucho más. Y esto por ende hace que también la insulina llegue a guardar esa glucosa rápido y le diga ya vente, guárdate. No te puedo utilizar como energía ahorita porque eres demasiado, no tengo tiempo de andar abriendo la puerta de la energía. Así que ven y guárdate como grasa. Entonces acumulamos más grasa y principalmente en el área del abdomen. Cuando consumimos pan, galletas, todo lo que es pan blanco, pasta por ejemplo, blanca. Pero aquí algo importante también es entender que no solo es el alimento en sí, sino también la cantidad y la combinación. No quiere decir que nunca en la vida me pueda comer una pasta blanca, pero una de las peores combinaciones que podemos hacer es como por ejemplo una pasta y que le agreguen salsa de tomate como katsu. Esta salsa de tomate, sus ingredientes es tomate concentrado de azúcares, aditivos, colorantes. Entonces, o sea, azúcar, pasta blanca que va a tener más azúcar y algo de esto es una bomba que obviamente se va a ir a guardar como grasa. El cuerpo no lo va a poder utilizar como energía. Y como el cuerpo lo que hace es meter una gran cantidad de azúcar muy rápido, porque por ejemplo la pasta, la salsa de tomate, que es lo que les explico, llega muy rápido, se digiere muy rápido, llega muy rápido a ese proceso de almacenamiento. Entonces el cuerpo trata de bajarlo, trata de guardarlo y entonces tu cuerpo dice necesito energía de nuevo. O sea, lo que me mandaste no lo encuentro, no está, ya está almacenado como grasa, mándame más. Y que ese se manda memes, tengo más hambre, tengo otro antojo, ahora se me antoja un dulcito después de la comida, se me antoja un pan, un postre. Es por esa combinación que hiciste. Por el contrario, si yo me hubiera comido, por ejemplo, la pasta, le pongo aceite de oliva, le puedo poner albahaca, le puedo poner cacahuates, le puedo poner queso, por ejemplo, que sea un queso light o bajo en grasa, deslactosado también es una buena opción. Y nos va a ayudar a que su glucosa se controle mucho más, su digestión sea más lenta, aunque sea una pasta blanca. El haberlo combinado con proteínas y grasas o grasas buenas como el aceite, el queso o ponerle pollo, por ejemplo, hace una total diferencia. Yo puedo terminar esa pasta y decir estoy súper llena, estuvo deliciosa y no necesito, ya no puedo comer postre, no necesito comer nada más. Y es la diferencia por cómo está combinado también. Pero si es mejor, siempre una pasta integral, sí, va a ser mejor y va a contener o controlar mejor nuestra glucosa. Oigan, pero también podemos tener hambre por ansiedad. O sea, emocionalmente también eso nos da hambre. No todo es solamente hormonal en ese sentido de lo que comemos. También lo que piensas, lo que sientes, cambia tus hormonas y eso también produce mucha hambre y ansiedad. Entonces también es importante como manejar en ese sentido nuestras emociones. A mí me encanta recomendarles meditación guiada porque es algo que nos ayuda como a hacer esa desconexión de lo que vivimos día a día, del tráfico, el trabajo, las redes sociales y todo lo que vemos día a día y ayudarle a nuestro cuerpo a dormir, descansar bien, que también es un proceso que nos ayuda a bajar de peso de una manera más eficiente y a todo el control hormonal. Entonces también hay que trabajar nuestra mente junto con nuestra alimentación para combatir el hambre. Eso también nos va a ayudar mucho. Hay gente que está aburrida y empieza a comer, no porque tenga hambre, simplemente porque está aburrido o porque vieron el plato enfrente. Entonces ahí cuando yo tengo un buen control, tanto hormonal como también emocional, me ayuda mucho más a no caer en esa tentación. Y también cuando hay falta de algún nutriente o cuando hay dietas restrictivas, también puede haber problemas a nivel hambre, saciedad. Fíjense que dentro de mis planes en línea hacemos videos de temas y justo este viernes pasado estábamos hablando de nuestro intestino y de cómo tiene un impacto en nuestra salud, en nuestra grasa, en nuestros hábitos y demás. Y el intestino es el que define si uno va a bajar peso o no. O sea, olvídense de todo lo demás. Si tu intestino dice que no vas a bajar peso, que vas a tener hambre todo el día, lo vas a tener. Por eso es súper importante cuidar nuestro intestino. De hecho, las cirugías que ahorita más se utilizan para bajar de peso, pues son a nivel intestinal. Que a mí me parece que hay ciertos grados en los cuales se puede ocupar, pero mayormente si podemos cuidar nuestro intestino todas sus partes, no cortarlo, que mejor que aprovecharlo, utilizarlo como debe de ser. Entonces, cuando nosotros también tenemos mucha hambre a nivel, el intestino trabaja con una hormona que se llama GLP-1, que es la que también nos ayuda en ese proceso de saciedad. Y cuando nosotros le damos esa oportunidad a nuestro intestino de hacer una buena digestión, de consumir alimentos que tengan fibra, nos va a ayudar también para una mayor saciedad. ¿Qué más afecta o qué más nos hace tener mucha hambre? Los jugos. O sea, sí, señoras y señores, los jugos. Uno piensa que, bueno, me voy a hacer un juguito de piña con naranja, con manzana, y le ponen un montón de frutas y unas hojitas de espinaca. Bueno, es que eso es un montón de azúcar. Entonces, ahí al contrario de ayudarme, lo que va a hacer es mandar un montón de azúcar sin nada de fibra, porque un jugo se le quitó toda la fibra, además es muchísima porción de fruta con una porción muy pequeña de fibra, o sea, en realidad no la puede aportar, entonces va a subir nuestra glucosa. Entonces, lo ideal son los licuados en los cuales agregamos una fruta, tratamos de agregar muchas más verduras o combinaciones de verduras, agregamos algo de grasas buenas o de proteína, como las semillas de hem, las semillas de chía, los cacahuates, la crema de cacahuate, la lechada, la leche, etcétera, que nos ayuda a tener un mejor control de nuestra glucosa. Alimentos que tienen sodio. No es lo mismo la sal, que siempre les digo, no se olviden de la sal, no dejen de comer sal a los alimentos que tienen sodio. Por ejemplo, estas sopitas que vienen así, o la mayoría de las cosas que vienen así como ya listas para comerse, lo que viene congelado también son otra de las opciones, y este, por ejemplo, trae la combinación bomba. Aquí dice, exceso de grasas saturadas y exceso de sodio. Esa combinación es una bomba para tener hambre. Las grasas saturadas son unas grasas que tu cuerpo no puede digerir, ni utilizar, ni aprovechar, porque las grasas las necesitamos para nuestro proceso hormonal, nuestra piel, cabello, una, la producción de colágeno. Pero estas grasas saturadas no, al contrario, es algo que nuestro cuerpo no debe de consumir. Entonces, cuando hay grasas saturadas y cuando hay sodio, normalmente el cuerpo lo manifiesta en no saber cómo utilizarlo, no saber cómo digerirlo, y al final de eso, tratar de guardarlo, enviarlo, para que el cuerpo no lo pueda aprovechar o no lo utilice, porque no le va a hacer de manera eficiente efecto bueno. Entonces, produce un incremento también en nuestra insulina, cuando tenemos exceso de sodio y exceso de grasas saturadas. Entonces, esto también eleva nuestra insulina. Todo lo que estamos hablando es de la elevación de la insulina, porque cuando la insulina esté elevada, vamos a guardar grasa más fácil. El cuerpo lo va a mandar todo guardar como grasa. El alcohol baja nuestra leptina, que también es la hormona que nos dice estoy saciado, no tengo hambre, estoy bien. El alcohol la baja y eleva la grelina. La grelina es esta hormona que le dice tengo hambre, ¿qué más me vas a dar? Entonces, cuando la gente está tomando alcohol, normalmente tiende a comer más que el taquito, que la pizza, que el esto, y comen más y comen más rápido. También es este efecto de bajar la hormona de la saciedad. Entonces, pues, no es que no debas de tomar alcohol, que lo ideal sería así, tratar de evitarlo por completo. Preferir controlar la dosis, dejarlo esporádicamente, o preferir, por ejemplo, vino tinto, estas bebidas que tengan un poquito más de catequinas o antioxidantes, que pues tengan un efecto más positivo y que sea con moderación. Y además de eso, algo que también tiene esto, no me acuerdo si este también lo tiene. Ah, bueno, este peor. Este es un aceite hidrogenado. Estos son también grasas trans, como este. Me dieron la muestra malamente. Lo hicieron con la persona equivocada, pero si no, yo no les hubiera enseñado esta marca, ¿no? O sea, simplemente les hubiera dicho cualquier aceite que sea de mazola, de canola, este, cualquier aceite que sea este tipo vegetal, son grasas saturadas. Así que bye, no las consumas. Esto que llegan a tener glutamato monosódico, yo supongo que ya se escuchó hablar del glutamato monosódico, es eso que te dice, qué rico sabe, quiero seguir comiendo, sabe delicioso, en las papas, en muchos alimentos congelados, enlatados, en todo esto que viene así. Y el glutamato monosódico es igual, un aditivo que está diseñado para que sea una bomba así en tu paladar y tú digas, quiero más, una droga para tu cuerpo, literalmente. Y entonces te hace comer de más también, pero además es algo que tu cuerpo no puede digerir ni utilizar. Así que se va a ir a guardar y va a intoxicar tanto tu flora intestinal como tu cuerpo. Son toxinas para nuestro cuerpo. Así que bueno, tratar de evitar el glutamato monosódico, que muchas veces también lo ponen como GMS o MCG, que está en inglés. Cualquiera de esas abreviaturas normalmente está en enlatados, en papitas fritas, en alimentos procesados, vas a encontrar glutamato monosódico. Otra de esas combinaciones, por ejemplo, que de pronto dan mucha hambre, a mí me acordé de este tema porque alguien me escribió y me dice, es que me cené una hamburguesa en mi comida libre y al día siguiente tenía un hambre brutal. ¿Por qué? O sea, si yo estaba cenando más ligero y ahora que me comí la hamburguesa súper pesada, ¿por qué me levanté con tanta hambre? Bueno, pues esto pasa porque la hamburguesa tenía pan blanco, que era azúcar refinado, tenía katsu, que es azúcar también, tenía grasas saturadas de la carne, que vaya tú, pues aparte de que va a ser una carne mucho más grasosa, la cocen con un aceite quemado hidrogenado y si la acompañaste con papas fritas, pues todavía más, una bebida alcohólica, una cerveza, todavía más, eleva tu insulina, eleva tu glucosa, viene la insulina y la baja. Entonces tu cuerpo que dice, está baja la glucosa, necesito comer más, porque la glucosa si está baja, el cuerpo se siente débil, tenemos hambre, entonces para regularla te vuelve a pedir comida. Y si tú vuelves a comer una comida que sea alta en azúcares, en alimentos blancos o pan blanco que sean refinados, va a darte ese efecto todavía de más hambre. Todas las gomitas, dulces, paletas, refrescos, jugos, galletas, grasas trans, todo lo que tiene sodio, es que si uno va al súper, al oxo, a esas tienditas como de conveniencia, es lo que uno ve, todo lo que ve las barritas, esas que venden de barritas sabor piña, o sea, es harina blanca, es azúcar con ese sabor piña y luego además le agregan más azúcar encima, entonces es una combinación de sodio, azúcar, grasas que también le agregan muchas grasas trans y todo eso es que uno se come la barrita y dice, es que tengo más hambre. Si yo antes me comía, no sé, un plato de carne con arroz y demás y ahora me como la barrita porque estoy a dieta, pero tengo más hambre. Yo no puedo, no puedo con la dieta, no puedo con comer saludable y es que no es eso, es que vemos de una manera errónea esos alimentos. Dice, ¿cuál aceite se puede utilizar? Lore, tengo un video en mi canal de YouTube específicamente hablando de los aceites. Yo recomiendo el aceite de coco, el aceite de aguacate y el aceite de oliva prensado en frío. Los tres prensados en frío son la mejor opción, aceite de coco, oliva o aguacate. Aguantan más las altas temperaturas, el de oliva aguanta menos, pero sí es una mucho mejor opción. Tampoco debemos de comer ningún edulcorante, es cierto, ningún edulcorante ni azúcares. En realidad, por eso les decía galletas, dulces, paletas, todo esto, porque tienen una gran cantidad de azúcar que va a ser lo mismo. Cuando yo como una paleta, un dulcito, va a subir mi glucosa y mi insulina va a venir a bajarla. Entonces baja y mi cuerpo dice, necesito glucosa. Dile que tenemos hambre y que nos dé algo de azúcar, algo de eso que se nos está antojando. Y entonces caemos otra vez en eso. Los olivorantes artificiales como la sucralosa o el aspartame, por ejemplo, también es otra de las opciones. Lo que hacen es trabajar mucho a nivel intestinal. Son alimentos que, digo, perdón, son suplementos que no se pueden digerir. Y hablamos de lo mismo que el TBHQ o que el glutamato monóxico no los puede digerir. Llegan a nivel de tu intestino y van dañando la flora intestinal. Entonces eso va dañando. Por ende, acuérdate que hablábamos que nuestro intestino manda la señal para que baje nuestra hambre. Entonces eso hace que mi señal de hambre no esté activa. Así que yo tengo hambre todo el día y mi leptina está dormida. No me está avisando que ya no tengo hambre. Así que sí, que es mejor la miel de abeja, la miel de agave son una mejor opción a los alucorantes, el stevia, el azúcar del monje son también una súper opción. Es bueno comer con pico de gallo, con queso panela para la cena. Está súper bien. Tienes una proteína, tienes verdura, le puedes agregar un poquito de aceite de oliva crudo encima o le puedes poner unas aceitunas para complementar con tu grasa y también es una súper opción. No carbohidrar carbohidratos con grasas, al contrario, es lo mejor, pero que sean grasas buenas. Ahí les va. ¿Qué tengo que incluir? Ya dijimos que no. A mí no me gusta quedarme con el que no. Ya te dije que no, por si no sabías, por si no tenías una idea de estos alimentos, de los aceites, de los azúcares, en dónde están, porque a veces no nos damos cuenta, pero hay pequeñas cositas como esto que son de gran impacto en nuestro nivel hormonal. Pero ¿qué sí debo de incluir? No me puedo olvidar de las verduras. Tienen que estar en mi alimentación. Esto nos va a ayudar mucho, sobre todo por las vitaminas que tienen. Ayudan a la eliminación de toxinas. Todo lo que comemos como TBHQ, glutamate y demás, se eliminan más fácil si uno come verduras. Frutas enteras, o sea, con la fibra. Trata de que no sean jugos y modélale la cantidad de frutas que consumes. Que no falten las proteínas. Es súper importante la proteína. Pollo, pescado, pero también puede ser tofu, quinoa, proteínas de origen animal o de origen vegetal. Frutos secos y grasas buenas. Aceite de aguacate, aceite de oliva, nueces, cacahuate, semillas de girasol, semillas de calabaza, semillas de chía. Todas estas semillas son súper ricas en omegas que desinflaman el cuerpo, que ayudan también a nuestro proceso hormonal para nuestra piel, cabello, uñas, la fertilidad, todo esto. Nos ayudan mucho todas las grasas buenas y también, pues, aportan vitamina B1, que también ayuda mucho a la saciedad. Toda la vitamina del complejo B, en específico, que no necesita suplementarte, simplemente comer variedad de frutas, verduras y proteínas. Eso te lo va a dar. Y también me gusta mucho agregar magnesio. Puede ser magnesio que lo suplementes. Ya les he hablado en otros videos también acerca del magnesio, del citrato, del glicinato de magnesio, que nos ayuda mucho al control de nuestra glucosa. Entonces, por eso no nos puede faltar en este proceso de nuestra glucosa e insulina, que estamos hablando de que estos alimentos la descontrolan por completo. Pero lo encontramos fácilmente, por ejemplo, en el aguacate, en el cacao, en el plátano, en la espinaca, o sea, es que si uno come frutas y verduras y grasas buenas y proteínas, o sea, todos los grupos de alimentos, uno va a tener todos los nutrientes que necesita. Entonces, para controlar nuestra hambre, para controlar nuestros antojos, hay que comer todos los grupos de alimentos, pero también hay que olvidarnos de los alimentos procesados. Y es que a veces yo desayuno muy bien, me tomé mi licuado, que vi en el Facebook, me comí mi pollito, o mis flautitas, que ya les he enseñado a hacer una versión súper saludable de flautas, mis hamburguesas saludables, que ya les enseñé a hacer también. Pero luego llego en la noche, y es que yo ya estoy cansado, yo ya no quiero preparar, yo tengo mucha hambre, porque dejé muchas horas sin comer, y entonces me agarro uno de estos. Pues ahí, si yo lo hago constantemente, no va a haber un cambio positivo, ni en mi peso, ni en mi salud. O sea, yo voy a seguir teniendo hambre, yo voy a seguir con ansiedad. ¿Por qué? Porque esto me está saboteando mis hormonas. Entonces, por eso es importante, que como que tratemos de que haya más comidas positivas que negativas, y que en la mayoría de los días, tengamos una alternativa saludable. Los frijoles y lentejas son una excelente opción, son súper ricos en hierro, también nos aportan magnesio, y son leguminosas, que tienen un poquito de carbohidratos, pero son súper opción. Entonces, yo no les recomiendo comerse unos frijoles solos. Yo me puedo comer unos frijoles, por ejemplo, con una tostada, para que se convierta en una proteína completa. Le puedo poner verdura, por ejemplo, espinaca, repollo, zanahoria, tomate, quedan súper buenas así las tostaitas con frijoles, un repollito, y tienes una comida completa. Le puedo agregar grasa buena, con unos cuadritos de aguacate, o un poquito de aceite de oliva crudo para la ensalada. Para controlar nuestro colesterol hay que comer grasas buenas. Mucha gente le dicen, es que usted tiene el colesterol alto y deja de comer grasas, y el colesterol no baja, y entonces le dan medicamento para el colesterol. Y es que si no me lo tomo, el colesterol me sube. Es que el doctor dice que yo lo produzco. Y claro, porque tu cuerpo lo necesita para todo el proceso hormonal. Y entonces trata de producirlo, porque tú no se lo estás dando. Ahí el punto es comer grasas buenas. Hay que comer aguacate, nueces, aceites buenos, que no sean aceites hidrogenados. Acuérdate, nada de mazola, nada de canola, nada de esos aceites. Solo aguacate, coco y oliva. Son las únicas opciones que te voy a recomendar. El agua Sparkling Ice de la marca Kirkland. Creo que es una que les enseñé hace días. Sí. Ay, no estoy segura. Sí, esa es la opción, pero es un agua mineral con toque de sabor simplemente. Y sí, está bien, también, pero no se recomienda tomar más de 250 mililitros al día de agua mineral, porque también, perdón, el exceso de minerales puede acidificar el cuerpo y saca el calcio de los huesos. Para la baja de glucosa, para una niña de 8 años, ahí tendríamos que ver por qué le baja su glucosa. Si tiene diabetes tipo 1, o si es porque, no sé, baja también su presión, porque no come lo suficiente, tiene algún otro padecimiento, tendríamos que ver. Ahí lo más importante para que la glucosa no nos baje es comer cada 3 horas, pero tendríamos que diagnosticar qué es lo que ella tiene que comer y qué cantidad. ¿Qué puedo sustituir por la catsu? Podemos hacer una catsu casera. Es que tú puedes moler, por ejemplo, el tomate, le puedes poner miel de dátil, sabe súper rica, o sea, mueles, remoja los dátiles, después los mueles, y se lo agregas a esa salsita de tomate, me gusta ponerle orégano, sal y pimienta, queda súper buena. Pero también en el súper ya las venden así de ese estilo, no más que mucho más caras, pero también la puedes encontrar en el súper. Aceite de coco, mantequilla guí, por supuesto, también es una súper opción para cocinar, mantequilla guí, no margarina, olvídate la margarina, es una grasa saturada, pero mantequilla guí es una súper buena opción. Saludos, Griselda, gracias, hola Adriana Hermosa, saludos a Gloria, ¿cuándo se inicia el nuevo plan? Oigan, este primero de julio arranca mi nuevo plan, en donde les hago videos como estos de temas de nutrición, les platico, los leo, les cuento, y bueno, ahí también me gusta mucho interactuar con los chicos del plan, pero además de eso, son tres menús prediseñados, durante tres semanas tú ya tienes que ir a desayunar, comer y cenar cada día, además de snacks, lista de alimentos libres, bitácora de consumo de agua, la lista de compras, o sea, a ti no te falta ni te sobra nada, usted ve cuánto va a comprar de cada cosa, además de eso, también tenemos la lista de intercambios, es que a mí no me gusta el aguacate, pues tienes ahí una lista de alimentos, por los cuales lo puedes cambiar sin problema, y todo esto hoy está en preventa, en 449 pesos, que son alrededor de 27 dólares, te puedes inscribir en mi página web, www.anisnutrolaba.com, es este plan de verano healthy, que está diseñado para perder peso y grasa, es totalmente en línea, así que de donde quiera que estés, te puedes inscribir, www.anisnutrolaba.com, saludos, vete a Cancún, invítanos a tu casa, dice, si tengo anemia, puedo tomar té verde, no se recomienda, que lo consumas junto con tus comidas, porque puede inhibir un poco la absorción de hierro, entonces, ahí lo ideal sería que sí lo puedes tomar, pero no sé, si comiste, si te tomaste tu hierro, si es que lo estás tomando, en pastillas, pues, sépáralo unas 2, 3 horas después de ese alimento, que vaya como un snack, solo apartado de las comidas, saludos a Starreinosa, hola, hermosa, aceite de uva, no lo recomiendo, no se recomienda, pues, ni para cocinar, y normalmente en crudo, no hay como prensado en frío, tal cual, o que tenga ese efecto tan antioxidante, ¿tendrías que comer mucho aceite de uva, como para tener el efecto antioxidante? No, no lo recomiendo, no siento que le dé tanto sabor a las comidas, es mejor utilizar un aceite de aguacate, de coco, de uva, que además nos va a ayudar mucho, porque nos va a aportar mucho omega 3, y eso sí nos ayuda mucho más en antioxidante, saludos, blancas a Tabasco, hola Pochita, así te mando saludos, el kefir lo recomiendas, cuando hay colon irritable, sí, siempre, el kefir lo recomiendo, en el 99.9 de los casos, los probióticos, eso es kefir, es un probiótico, es un búlgaro, y lo recomiendo a casi todo el mundo, si hay personas en específico, que puede sentarles un poquito más, pero normalmente en todos los tratamientos, nos viene perfecto, nos ayuda muchísimo, a que nuestra microbiota, o nuestro microbioma intestinal, funcione mucho mejor, nuestras hormonas también, o sea, es que si uno quiere perder peso, uno tiene que tomar probióticos, si uno quiere ganar peso, uno tiene que tomar probióticos, si uno quiere estar saludable, tiene que tomar probióticos, si uno quiere controlar su glucosa, tiene que tomar probióticos, o sea, no pueden faltar, en mi canal de YouTube, estoy como en otro logan, Ed Solís, les hablo de los probióticos, pero además les enseño también a hacer probióticos caseros, si no lo puedo comprar, no lo encuentro en el súper, ahí puedes encontrar un video también de probióticos caseros, 27 dólares, el plan es un plan de tres semanas, o sea, un plan ya durante las tres semanas, tú ya sabes saber, qué desayunar, comer y cenar, por ese único pago, y además, tienes los videos de recetas, de temas de nutrición, acceso a mis grupos privados, y súper combo por ahí también, y se inscriben entrando a www.aninutrolova.com, entran a mi página web, te registras y le das clic en comprar plan nuevo, y ahí te da las opciones de pago, seleccionas el plan que tú quieres, porque mis planes hay en versión hombre, mujer, la versión de mujer vegano, y la versión de niños a partir de los 7 años, saludos, Ale, ¿se puede consumir si hay colon inflamado? Sí, los probióticos sí, el plan inicia el primero de julio, ya estamos por arrancar, están súper a tiempo de inscribirse, les hago videos antes de recetas, explicándoles el plan, videos como estos, donde te hablé de tu hambre, saciedad, de temas, en donde también los leo, tienen un chat directamente privado conmigo, cuando se inscriben al plan, para su servicio nutricional, entonces bueno, súper, súper combo, yo sé que lo van a disfrutar muchísimo, ¿se puede consumir kefir? ¿si hay intestino inflamado? Sí, saludos Villegas hasta Chile, me encantan las recetas, saludos Diana, oigan y les voy a dejar también por aquí mi canal de Telegram, y mi canal de WhatsApp, porque ahí les comparto, cuando hago recetas, les comparto los ingredientes de esa receta, a veces que yo digo semillas de EMP, y la gente dice semillas de qué, y ahí te escribo las semillas de qué eran, y ya las puedes buscar más fácil, y demás, canal de WhatsApp y canal de Telegram, es gratis, totalmente gratis, unirse, así que también les voy a pasar esa información, bueno, déjenme les cuento, quien quiera platicar, quédese, quien no, ya hablamos de tema, este video, se acabó hablando del tema, pero ahora quiero leerlos y platicar, porque hace mucho que no hacía con ustedes esto, y hoy tengo tiempo, vea, yo hacía consulta personalizada, y alguien me dijo, que cuando yo fuera mamá, yo ya no iba a querer hacer consulta personalizada, y bueno, esa persona no se equivocó, es que a mí no me da la vida, para los planes, todo lo que yo tengo que hacer, a manera de los planes, las actividades de mis hijas y demás, entonces ahorita yo no estoy dando consulta personalizada, pero tengo un equipo en otros lados que trabajan conmigo, que con gusto les pueden dar consulta, y pues somos de la misma base de alimentación, o sea, trabajan igual que yo, con todo lo natural, pero justo esta semana los traía tanto en la mente, yo acordándome, les digo de mis pacientes, porque mi celular, tuve que cambiar de celular, se me rompió, tuve que cambiar de celular, mi celular me revolvió todas las fotos, o sea, antiguas y viejitas, entonces me salieron fotos viejitas, así al principio, de cuando yo consultaba, y mis pacientes, me acuerdo mucho de una familia, les voy a poner las fotos, y ahorita la encuentro por ahí, porque ya he tomado más fotos a partir de ese entonces, pero una familia que fue al consultor, y me dicen, es que ve todo lo que he bajado de peso, y se pone así el pantalón que usaba, y bueno, es que eran dos personas que cabían, y es un pantalón, me dicen, mira, tómanos una foto, por favor, mira todo lo que he bajado, y lo satisfactorio que era, como platicar en el consultorio, porque es que a mí me encanta platicar, entonces, platicar, y cómo se fue, y los tips, y demás, así como se los platico aquí, así me encantaba hacerlo en el consultorio, yo espero que ya pronto pueda regresar, entonces, a este por ahí, les estaremos avisando por el WhatsApp privado, de mi consultorio, cuando ya estemos por ahí de nuevo, las semillas de EMB, en Perú, cómo se llamarán, se llaman semillas de EMB, o semillas de cáñamo, no sé cómo las puedas encontrar, saludos hasta Costa Rica, qué rico allá el clima, este plan me ayudará con hígado graso, por supuesto, te ayuda muchísimo, eliminar la grasa a nivel abdominal, y sobre todo, a limpiar nuestro hígado, así que por supuesto, nuestro hígado, saludos, hay de hermosa, gracias, cuando empiece el siguiente plan, el primero de julio, acuérdense, no se lo pierdan, yo les estoy publicando aquí en mis historias, en todos lados, también todo esto, que es bueno para el estreñimiento, Anita, es súper importante, acuérdate que el intestino está trabajando bien, en mi canal de YouTube, ponle así, estreñimiento, Anaí, tengo un video hablando de todo, o sea, desde por qué ocurre, cómo cambiarlo, qué alimentos incluir, y también qué hábitos, porque no solo es la alimentación, ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de la colitis nerviosa, o les ha pasado que salen de viaje, y no pueden ir al baño, que se extriñen, bueno, esto es que también mental, acuérdate, somos mente y cuerpo, no solo es lo que comemos, también lo que pensamos, impacta en nuestra salud, entonces, pues ahí les hablo también de eso, saludos Carolina, mi esposo también bajó, mucho de peso contigo, ay, no hemos podido acoplar nosotros luego, no se acoplen, vénganse de nuevo, ay, hermosos saludos, estoy tomando, sí, probétecos están embarazados, por supuesto, súper recomendados, porque además ayudan a prevenir infecciones urinarias, que es común, como en los últimos meses de embarazo, por ejemplo, el plan ayuda en hiper, o hipotiroidismo también, súper recomendado, y como que les doy tips también al respecto, para que lo puedan seguir de mejor manera el plan, ¿qué alimentos recomiendas para personas con vesícula habilidad? oigan, todos tenemos vesícula, pero si tienes problemas en tu vesícula, estás teniendo problemas para ingerir las grasas, entonces ahí el punto sería dejar de comer grasas malas, o sea, olvídate de los alimentos fritos, de los empanizados, de las galletas, de los panes, todo eso que tiene grasa, el aceite que cocinas con mucho más moderación, no dejes de comer grasas, pero prefieres grasas buenas, aceite oleico, no, saludos hasta Los Ángeles, es aceite hidrogenado también el oleico, los probióticos son, yo les llamo seres vivos, pero bueno, son pues sí, un alimento vivo, fermentado, que ayuda a las bacterias de tu cuerpo a estar más saludable, les ayuda a regenerarse, a limpiarse, eso hacen los probióticos, pero yo les digo seres vivos, porque es que si están vivos nuestros probióticos, tienen un 90% de efecto, si los tomamos como cápsulas, o como polvos de probióticos, tienen un efecto mucho menor, que es bueno para el hipotiroidismo, es súper bueno comer saludable, evitarte de la cafeína, de los refrescos, pero también controlar el consumo de clorofila, controlar el consumo de yodo, o sea, muchas verduras tienen yodo, entonces a veces tú dices, me pongo a dieta, pero al contrario de ayudarme, me siento peor con mi hipotiroidismo, es porque estás consumiendo mucho yodo, las verduras en hipotiroidismo, se recomiendan cocidas en lugar de crudas, ¿cómo es mejor tomar semillas de linaza? siempre molidas, y se pueden agregar a muchas recetas, pero siempre molidas, si te refieres a eso, e hidratadas, ¿qué probióticos me recomiendas? si el kefir lo puedo tomar para que me ayuden, el kefir es un probiótico, no necesitas combinarlo con otro, así que si tú tomas kefir viene perfecto, y para tu hígado graso es importante bajar de peso, principalmente el 90% del hígado graso que hay hoy en día, es por sobrepeso obesidad, o sea, porque como mujer yo tengo más de 75 centímetros de cintura, o como hombre yo tengo más de 80 centímetros de abdomen, voy a tener hígado graso en algún grado, ¿por qué? porque esa grasa está rodeando mis órganos principales, es la grasa visceral, el aceite de aguacate es súper bueno cuando es prensado en frío, ¿qué recomiendas para la resistencia a la insulina? todo lo que hablamos en este video, comer verduras, comer proteínas, agregar grasas buenas, todo esto es súper importante, el aceite de oliva también para cocinar a fuego bajito, o crudo, es súper bueno, oigan, en mi página web, ahorita tienen tiempo también de hacerlo, si es que quieren, tengo un detox totalmente gratis, ahí en www.anidnitrolago.com, donde te digo que puedes comprar el nuevo plan que inicia este 1 de julio, ahí hay un detox gratis, mira, tú te metes a la página, tú visualízalo, porque no te la puedo enseñar ahorita aquí, tengo los dos celulares grabando, pero tú visualiza que entras a la página, te tienes que registrar, te pido tu nombre, tu correo, ahí los datos, ¿ok? y los llenas, le das hacia abajo, y ahí dice plan detox gratis, en un botón amarillito, ahí le picas y lo descargas, y tienes un detox totalmente gratis, para que lo hagas, 7 días, si lo quieren intentar, ahí está, para que lo prueben, está delicioso, fácil de hacer, y bueno, ahí van a ir cambiando también sus hormonas, así que si lo quieren descargar, ahí les dejo todos los tips, oigan, pues me encantó platicar con ustedes, a mí me encantan estos videos de temas, si te gustó, que hagamos más videos de temas, déjame like, déjame corazoncito, sígueme en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, y déjame aquí en los comentarios, sí, quiero más videos de temas, o no más sí, yo ya voy a entender que estamos hablando de esto, tú déjame un sí, y yo voy a saber que quieres más videos como estos de temas, para platicar, leerlos, aclarar dudas, y que bueno, pues también tengamos este tipo de charlas, que a mí me encanta, espero que esta información te sea de utilidad, si te sirve a ti, o a alguien más, compártela en tu muro, o compártela con esa persona, gracias a todos los que están poniendo que sí, comparte con esa persona que necesite controlar su hambre, y con estos tips les va a ayudar muchísimo a hacerlo, comparte este video en tu muro, para que se quede ahí guardado, y tengas esta información, para cuando la quieras volver a escuchar, y ayudarle a tu cuerpo a trabajar mejor desde adentro, para reflejarlo por fuera, te espero en mi nuevo plan este 1 de julio, en www.anaynutrolaba.com, descarga el detox gratis, ya te conté cómo, besitos, bonita y bendecida noche, bye bye,